Desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja nos permitimos informarle a la ciudadanía que desde tempranas horas del día de hoy hemos tenido unas afectaciones a la movilidad que desde nuestra ciudad conducen a Bucaramanga, específicamente en el sector de la Lizama. Esto llevado a cabo por ciudadanos pertenecientes a los diferentes gremios transportadores de carga de nuestro país. Con ocasión mencionan ellos a un alta al precio del galón de la CPM. Es importante destacar que es una jornada que se ha desarrollado en total tranquilidad, que tiene unos cierres intermitentes cada dos horas con el permitir el flujo vehicular por 30 minutos. Hemos logrado de común acuerdo con cada uno de los líderes de estos grupos que están aquí asentados manifestando un corredor humanitario que permita el tránsito de ambulancias y personal médico, de insumos médicos, vehículos que transporten estudiantes y también personas de la tercera edad. También es importante destacar que en el marco del decreto 003 del 2021 estamos articulados con cada una de las autoridades como Policía Nacional y también con el Ministerio Público.